¿Sabías que cada segundo un camión cargado de ropa es quemado o tirado? Sí, así de rápido se mueve la ropa fast fashion, tan fugaz como ese amor con tu ex. Sí, ese que no duró nada. La moda rápida genera entre el 3 y el 5% de las emisiones globales de carbono. Y por si fuera poco, es la responsable entre el 8 y el 10% de las emisiones a nivel global. Es así como empresas como H&M, Zara, Forever 21, Pull&Bear, Gap y muchas más se encuentran como líderes entre la moda rápida. Cada año se confeccionan aproximadamente 150.000 millones de prendas de las que se estima que el 30% nunca se vende. Terminando así como desechos que forman gigantescas montañas contaminadoras tanto de tierra como de mar. Pero un momento, esta historia tiene un héroe. Francia al rescate. Francia está liderando el camino como el primer país en debatir la regulación de la moda rápida. Sí, los franceses están tomando la moda en serio. El proyecto de ley propuesto por Francia busca sancionar a las empresas que producen moda rápida con multas de hasta 10 euros por prenda. Sí, así es, por prenda. En Colombia, la fast fashion ha estado en crecimiento. Esto se debe a que las grandes cadenas se están posicionando en el mercado, siendo dominado por marcas internacionales y locales que ofrecen ropa accesible y de moda rápida. A pesar de los esfuerzos por promover la sostenibilidad, muchas empresas aún enfrentan críticas por sus prácticas de producción y su impacto medioambiental. La moda rápida puede ser placentera y asequible, pero también tiene un gran impacto en nuestro planeta. Gracias. 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 Gracias.